Buenos días, señores, 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 consejales, a los medios de prensa. Para la Escuela 365, en un orgullo, pero no encontremos los miedos acá, recibir a nuestros compañeros de la Escuela Moreno, a sus señoritas, Sandra y Rita, en una tarea tan importante como es la de tomar una decisión que no tiene que ver con la vida de ahora, sino que tiene que ver con la vida de nuestra ciudad. En trabajo que se ha realizado durante el año, cada grupo de trabajo fue buscando lo que consideraba necesitaba un aporte de ideas y de trabajos para mejorar nuestra vida como comunidad. De ahí han salido muy interesantes proyectos que los compañeros de todo el turno mañana han decidido elegir mediante el voto. Por eso no es solo un trabajo de escuela, sino que es un trabajo de democracia. Agradecemos a los señores concejales por informarnos con su presencia y por darnos esta oportunidad de aprendizaje. Porque aunque los chicos siempre tienen oportunidades de elegir, son muy pocas veces que tienen oportunidades de elegir y de tomar decisiones para la vida en la comunidad. Que implica un aprendizaje no solamente para el ahora, sino para la futura vida ciudadana. Porque acá esperamos que salgan los futuros dirigentes políticos, los futuros dirigentes de clubes, de otras instituciones. Así que es realmente un orgullo que tanta gente, tanta gente joven, esté trabajando para todo el cuadro.